Si hoy tú quieres alegre vivir, únete a Cristo. Si en tu camino hoy quieres sentir la felicidad, no tardes Él te da vida y paz. Y una paz se durará por toda la eternidad. Con Él no hay penas, ya no se oye el llanto. Si en Él confías, tu vida será de dicha sin paz. No mires ya nunca más hacia atrás, son cosas pasadas. Tus ojos abren a la luz y el amor, verás de verdad. No tardes Él te da vida y paz. Y una paz se durará por toda la eternidad. Con Él no hay penas, ya no se oye el llanto. Si en Él confías, tu vida será de dicha sin paz. No tardes Él te da vida y paz. Si hoy tú quieres alegre vivir, únete a Cristo. Si en tu camino hoy quieres sentir la felicidad.